Hola a todos, este vídeo se titula, como veis, las sacerdotisas y un curso de milagros. El propósito de este vídeo es poder tejer un puente entre aquellas personas que hemos podido tener un trayecto o en lo que sería un camino espiritual multidimensional, energético, conectado con memorias de vidas pasadas, de otros tiempos, etc. con lo que es la enseñanza de un curso de milagros. En mi caso, que yo venía de ahí como muchos me conocéis, en mi caso con el curso me costó, aunque sentía una llamada interna con el curso, había un punto que me costaba acabarme de rendir a él porque no encontraba un vínculo, un puente, entre todo lo que yo había experimentado en esa fase, que había experimentado tanto amor, tanto amor, tanta entrega, tanto servicio con el curso, había ciertas partes que se me movían ahí. Y fue con la biografía de Helen Schuchman que se tejió un puente. Así que este vídeo es para compartiros esto porque a mí me ayudó. Así que para aquellas personas que puede ser que estéis sintiendo esto, acercaros y que vengáis del mismo camino, esta información estoy segura que os va a ayudar. Claro, un curso de milagros, vamos a decir por un lado que es un camino místico. Es un camino místico en el que lo que hacemos es remover los obstáculos para poder volver a la conciencia de que somos uno con el amor perfecto, que somos uno con Dios, que somos uno con el Creador, con la Fuente. El Padre, el Padre y yo somos uno. Esos testimonios de los místicos, es esa unión con el Amado. En esa compleción es cuando viene la iluminación, es cuando viene el despertar del Cristo, el despertar del Buda que se sabe uno con la conciencia plena. Ese es el camino, ese es el ascender, ese es el liberarse de la rueda del Samsara. Y el curso es un camino místico en ese sentido. Bueno, dicho esto voy a pasar directamente a por qué se ha titulado así el vídeo Las Sacerdotisas. Sabiendo esto, que es un camino místico, sabiendo que lo que persigue el curso es una experiencia, una experiencia de la verdad de nuestro ser, una experiencia de que somos uno con Dios. De nuestra eternidad, nuestra pureza, lo que está más allá de las palabras, eso, una revelación. Sabiendo esto, aquí en la biografía de Helen Schuchman, Jesús le dice a Helen, porque Jesús además de canalizar lo que es el propio texto del curso, nos cuenta Helen que estuvo preparándola para poder hacer su función de escriba. Entonces hay mensajes canalizados solo para ella, que tienen un tono mucho más informal, para poder ayudarla en esta preparación que era importante hacer. Nos cuenta esto, nos dice que en otro tiempo, en otro momento del sueño, en otra vida, dentro del sueño, de la experiencia temporal, nos dice que ella era una sacerdotisa. Y dice Jesús, el papel de sacerdotisa era una vez el de experimentar revelaciones y obrar milagros. El propósito era traer a aquellos que aún no estaban disponibles para las revelaciones directas al centro de interés adecuado para ellos. El atributo esencial de la sacerdotisa era siempre la percepción elevada. Es decir, que hubo un tiempo en el que había este papel de sacerdotisa, que luego nos dice en el texto Helen que originalmente el nombre era hermana y luego fue sacerdotisa. Una curiosidad. Lo menciono porque sacerdotisa igual nos pone en esa especialidad del ego y hermana nos pone en una horizontalidad que tiene mucho más que ver con lo que es la verdad de nuestro ser. Pero bueno, nos cuenta que hubo un tiempo donde había esa identificación con el ser, donde habían algunos que se hacían a un lado para que el espíritu obrase a través de ellos. Y el propósito de este hacerse a un lado para que eso ocurra era ayudar a aquellos, a otros, a que pudieran tener una experiencia de unión directa con Dios. El curso nos dice que cuando hay una experiencia de esa índole ya no hay marcha atrás. Ya uno recuerda el hogar, recuerda ese amor que es de otro mundo que le está llamando. Nos dice es la atracción del amor por el amor cuando oyes esa llamada. Entonces, no sería nada más diferente que cuando alguno de estos avatares de la India, solo el hecho de estar en su presencia, cerca de su aura, de su presencia, hay un sentir y muchos hablan de experiencias de despertar por haberse acercado a estos seres. Entonces, interesante, ¿no? Interesante. Fijémonos lo que nos dice aquí. Bueno, aquí nos dice que, nos hace un subraya, que todos mis hermanos son especiales, dice Jesús. Es decir, que el hecho de que algunos en lo que es el tiempo parezcan tener dones especiales, en realidad no es tal que así. Todos mis hermanos son especiales. En la medida en que van rindiendo el ego al espíritu y se van poniendo a disposición del ser, simplemente expresan más la verdad, nada más. Y dice esto, mirad, qué interesante. Le dice Jesús, te dije que ahora estabas reintegrada a tu papel anterior en... Aquí es que utiliza terminología del curso, y si no estáis familiarizados, pero bueno. Que ahora estabas reintegrada a tu papel anterior de ayudarme, ayudarnos a que todos recuerden que son el Cristo, que son el Buda, que son uno, ¿no? Pero aún tienes que elegir libremente el dedicar tu herencia, es decir, tus capacidades, todo esto, ¿no?, a la restauración mayor. Dice, mientras quede un solo esclavo caminando por la tierra, tu liberación no estará completa. La total restauración de la filiación, es decir, de todos los hijos de Dios, de todos, de todos los seres, es la única meta verdadera de los que tienen una mentalidad milagrosa. Fijémonos en esto, ¿no? Cuando el budismo nos habla del voto del bodhisattva, que dice, hasta que todos los seres se liberen del sufrimiento, hasta que todos los seres sean felices, vamos a volver y volver. Esto no se tiene que ver como una esclavitud, sino como una conciencia de unidad, de que todo lo que late y vive forma parte de un mismo ser, de un mismo ser, y que todo ese ser tiene que despertar a su naturaleza del Buda, a su naturaleza búdica, a su naturaleza de la dicha, del júbilo, a su naturaleza del Cristo. Entonces, no puede quedar ninguno fuera, porque todos forman parte del mismo ser. Entonces, es la filiación al completo, es todo lo que late y vive al completo, el despertar completo, no es hasta que todo eso suceda, pero en el momento en el que en el camino, nos cuenta el gusto, uno va rindiéndose a la verdad de su ser, la naturaleza de su ser es la felicidad. Entonces, no se vive como una esclavitud, sino como un gozo, porque ya se está unido a la conciencia de la verdad. Entonces, nos cuenta el curso, nos dice, para un maestro de Dios, utilizando terminología del curso, para caminar durante un tiempo en la Tierra, haciendo esta función. Es como estar en casa. Es como estar en casa. Bueno, esto lo menciono porque, si no, el ego puede tomar esto, interpretarlo como un, wow, eres esclavo hasta que todos se liberen. No, es que todos son mi ser, y en la medida en la que yo estoy unificada a la mentalidad recta, a la mentalidad del Cristo, a la mentalidad verdadera, mi experiencia es la dicha. Imaginaros, el curso nos dice, nos dice Jesús en el curso, necesito que seas feliz para que me puedas ayudar. Tienes que ser un ejemplo vivo de la verdad de tu ser. Y Dios te creó jubiloso. Bueno, esto es para invitaros a hacer el curso, si lo sentís, ¿no? Pero bueno, de acuerdo. Nos dice esto. Entonces, ¿aquí qué pasa? Me pareció muy interesante esto. Dice, te dije que ahora estabas reintegrada a tu papel anterior. Como que en un tiempo pasado, cuando ella era sacerdotisa en ese momento, espacio temporal, dentro del sueño, como que ya hubo un momento en el que eso se propiciaba. Pero como que algo sucedió, no era el momento, pero ahora sí. De hecho, el curso, hay momentos que nos habla, habíamos, o sea, que nos viene a decir, ahora es el momento, ahora es el momento. Y para los que venimos de un camino así un poco druida, siempre ha habido este sentir como que, no sé, como que hubo un intento, como que hubo un momento en el que había más conciencia del de ahora, ¿no? Y para el curso de esto, tal como yo en ese momento lo encajé y me ayudó a tejer el puente, hubo un momento en el que, aunque había una conexión, la mente a nivel colectivo, la mente, no estaba todavía madura para realmente despertar. Entonces, pues... Pero bueno, más allá de cómo acabar encajando esto, porque cada uno va a tener ahí su guía en su corazón, este detalle fue algo que yo sentí ahí como un puente de unión en lo que estaba siendo mi experiencia en el camino druida y esta llamada que sentía por el curso. Así que le dice a Helen, mirad lo que le dice. Tu agudo problema anterior al escribir las cosas, cuando él se las dictaba, procedía de un uso erróneo mucho más antiguo de las extraordinarias habilidades de escriba. Estas se volvieron secretas, más bien que una ventaja compartida, lo cual las privó de su potencial milagroso y las desvió hacia la posesión. Aquí lo que nos cuentan es que, en la biografía, es que Helen, esta capacidad que tenía de escuchar la voz y transcribir, que era una habilidad que ella tenía, hubo un momento, como aquí nos dice, que se hizo un uso erróneo. Y eso, Jesús explica en otro momento, le ocasionó una culpa inconsciente, una culpa que no le permitía volver a sacar esa capacidad. Y ahora aquí Jesús la llevaba, la iba, la acompañada va a poder liberar eso, liberar esa culpa inconsciente para poder poner al servicio esa habilidad para el curso de milagros. Entonces, también vuelve a ser algo interesante, vuelve a ser algo interesante. Parece que en un momento dado, en el tiempo-espacio, dentro del sueño, capacidades no se pusieron en manos del amor, sino del miedo, y todo eso fue generando un uso erróneo que generó culpa. Interesante. Y esto, como colofón final de todo esto, nos dice que Helen le formula una pregunta a Jesús relacionada con memorias pasadas, de vidas pasadas. Jesús le dice, mientras recuerdes siempre que nunca sufriste nada debido a algo que alguien más te hizo, esto no es peligroso. Recuerda que tú, que quieres paz, solo puedes hallarla mediante el total perdón, pero el perdón entendido como lo entiende el curso. que es nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Por lo tanto, solo puedes haber dado amor a tu hermano y recibido amor de él. Todo lo que no ha sido amoroso forma parte de una ilusión, de una irrealidad. No puedes sufrir. Esa es la verdad que te hace libre. Sigue siendo el Cristo eterno. No puedes sufrir. Lo que tú eres, mi amor, no puede ni siquiera ser contenido en un cuerpo. ¿Cómo va a ser eso? Aún así, aún así, Krishna, Buda, Jesús, mientras habitaron un cuerpo, el cuerpo sirvió para poder ser un medio de comunicación, un medio de expresión del amor que tú y yo somos y no hemos podido dejar de ser. Entonces, recuerda que tú, que quieres paz, solo puedes hallarla mediante la total aceptación de la verdad. Que nada real puede ser amenazado. Entonces, aquí, por eso le dice, mira, recuerde siempre que nunca sufriste nada debido a algo que alguien más te hizo. perfecto, perfecto. Dice, nunca antes quisiste la paz realmente. Por lo tanto, no tenía objeto alguno el saber cómo obtenerla. Pero ahora sí. Es decir, el curso nos dice que la mente confundida, creyendo que se ha separado de la unidad y que por lo tanto le ha arrebatado lo más sagrado a la conciencia plena, a Dios, al Creador, lo que más ama, cree que eso ha tenido lugar y eso le ha generado una culpa. La sanación en la mente es aceptar que eso no ha podido pasar más que en una imaginación, pero no en la realidad. Es esa verdad que os hace libres. Así que, bueno, tomando conceptos de otras tradiciones, todo lo que es efímero y es temporal, todo lo que cambia es ilusorio. Es ilusorio. Lo que es permanente es la verdad. Lo que yo soy no puede morir. Lo que yo soy no puede morir. Ahora está habitando un personaje que se llama María Ibarz. Pero lo que yo soy y tú eres no puede morir. El curso nos dice solo las creaciones de luz son reales. El sello indeleble de la creación, aquello que creas junto con Dios, aquello que es obra de Dios, de la conciencia plena, el sello indeleble es la eternidad y la santidad. Es decir, el amor perfecto de esa propia creación, de esa propia extensión, su eternidad. Entonces, todo lo que no es eterno es un holograma. es un holograma. Maya. La ciencia ya nos lo dice, ¿no? Nos dice esto que observas como tan sólido y ese espacio vacío. Depende del punto de encaje en la mente. ¿No? ¿Qué sucede que cuando en mi mente yo voy abriéndome a identificarme en la luz que compartimos en el amor perfecto, en la inocencia, en la eternidad, en aquello que está más allá de las palabras? La luz no puede ser dañada. ¿Qué sucede? Que en la medida en que mi mente se va abriendo a que el espíritu le recuerde quién es, a estar ahí en esa conciencia, en la parte de mi mente que es verdad y compartimos, la percepción cambia. Cambia. Y en este mundo de formas, de cosas sólidas, cambia. Se abre la visión espiritual que nos dice el curso. Se abre otro tipo de percepción. Se van abriendo los ojos de la verdad. Entonces empiezo a relacionarme con la eternidad de todo lo que late y vive. casi que hasta paso por alto el cuerpo más estoy unida a todo, a mi hermano, a todo. Y el cuerpo no se niega, no se niega. El cuerpo se pone al servicio del amor y el cuerpo acaricia, pesa, expresa, pero está más allá del cuerpo porque lo que tú eres y yo soy no puede morir. y con esto y con esto a cabo el curso dice esta frase los que se saben eternos son felices. Wow. Wow. Bueno, aquí os dejo este vídeo que no sé ni lo que se ha dicho pero bueno, es un curso de milagros, es un camino para hacer ese cambio de mentalidad y poder ir recordando quiénes somos. Un camino con las más profundas ambiciones espirituales. Más que eso nos recuerda siempre, recuerda que la motivación para hacer este curso, la motivación es la paz. Es la paz. La motivación desde el punto en el que nos experimentamos no es tanto la iluminación sino la paz. estar en paz, tener una mente en paz, esa es la motivación del curso, por eso hacemos este cambio de mentalidad como nos propone el curso y que nos ofrece los medios que hacen que eso sea posible y los ejemplos vivos de eso son los estudiantes del curso. Lo que convence el verdadero marketing de un curso de milagros es ver los frutos, es ver esos estudiantes y decir wow, hay algo, es como que hay algo que han encontrado estos, es como una mente en paz. Es algo tan extraño en este mundo, ¿no? Entonces la motivación es la paz, la motivación es la paz. Que bueno, pues nada, pues os mando un abrazo muy grande y nada, espero que estéis muy bien y que sigáis lo que os diga vuestra guía interna siempre, lo que os diga vuestra guía interna siempre. Bueno, un besito. ¿Cómo did I mean that I love you? Oh, oh, oh